Desconocemos por qué razón están entrando tantos meteoritos a la Tierra en este momento. Por esa razón tenemos una recopilación importante de videos de meteoritos que hacen su entrada a la Tierra. El último video de los meteoritos que entraron a Qatar hace pocos días atrás te dejará asombrado. Ve el video y saca tus propias conclusiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!